Tus hombres son leales, César. Septimius quiere atraparte en el palacio. No hay tiempo. Como predí, guerra. Flavio, ¿quieren fuego? Pues que arda todo el puerto. Si cambiamos la luz del faro, toda la flota sabrá qué hacer. Los alcanzaremos en carro. Salve, César. Voy a dar la orden. Mi reina, acompáñeme en la batalla. Mientras los soldados se descuartizan, debo permanecer en el trono. Yo soy la reina hasta que una espada atraviese mi corazón. Y aún así mi sangre quedará en el trono. Muy bien. Me quedo. Mi vida es tuya. Dispón de ella. Ahora, lo más crucial de todo el plan. Pon esto en la lámpara del faro. Ella me guiará por la ciudad. Ahora, sembremos el caos. Aya. Si ves a mi hermano, ¿quién estoy? Huele a guerra. Pondremos a la reina en el trono. Solo tú eres digna de un trono. Dame ese polvo. César no me cree capaz por ser mujer. Demuéstrale su error. ¡Me pareció oír a un escarabajo. ¡Repártelo! ¡Papártelo! 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 ¿Me recuerdas a las putas alejandrinas que me obsequia la orden de los antiguos? A lo mejor me quedo contigo Has conseguido ofender a la más ordinaria Este faro es de Tolobeo ¡Fuera! Este faro solo se iluminará por Cleopatra ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! 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 ¡Oye de ello! ¡Dispara más rápido! ¡Detrás! ¡El carro adelanta! ¡Se oyen venir muchos más! ¡Disparo lo más rápido que puedo, Romano! ¡Esto no es bueno! ¿Qué ocurre? ¡Espero no averiguarlo! ¡Deprisa! ¡Hay que ser más rápidos! ¡No hay que ser más rápidos! ¡Bien! ¡Lucharemos! ¡Prepárate, César! ¡Será la peor batalla de tu vida! ¡No puede ser tan malo! ¡Como el propio Osiris! ¡Las flechas solo lo impurecen! ¡Controla bien el carro! ¡Estoy evitando que nos pisoteen, Egipcio! ¡Tengo una idea! ¡Basta con que te libres de eso! ¡Nos estamos acercando al faro! ¡La calzada se va a terminar! ¡Sigue disparando! ¡Ahí! ¡La flota! ¡Ah! ¡Ya no hay munición! ¡Un placer, Bayek! ¡Escribirán poemas, Bayek! ¡Ahora, vayamos a los barcos! ¡Seremos héroes para todo el mundo! ¡Ahora, vayamos a los barcos! El frente mide tres estadios Según los especulatores Potino va a cargar Distrae a los soldados, César Yo me encargo de Potino Ad victoriam Gracias por ver el video